Sí, aquí, aquí. Tony, Tony. Para abrir allá. ¿Vete? Sí. No, ya está. La 18 la tiene libre, ¿no? La imagen 360 grados para todos. Les agradezco infinitamente este aniversario. Vamos a vivir en conjunto y agradecimiento a la gente que nos ha apoyado. Bendito sea Dios. Gracias, mi hermano. Mira, de todo lo que hemos vivido y hemos congregado a lo largo de esta trayectoria, es algo importante que esto se lo debo a la gente que me ha apoyado. Ganaderos, sinetes, bandas, de todo. Esto es algo importante a todas las amistades que están conmigo, a ustedes. Esto es para toda la gente y es para ustedes. Hoy me siento agradecido primeramente que nada con Dios, Padre, porque me ha dado la oportunidad, la dicha, de estar dentro de este medio de comunicación y obviamente somos personas que nos congregamos y nos relacionamos dentro de este medio. Muchas gracias, mi hermano. Muchas felicidades. Gracias al sagrado corazón de Jesús, somos del gusto, del gusto del caribeo ranchero michoacano. ese aplauso bonito Iraccio, que chulada pero el día de hoy nos tenemos Carlos Carnaya por el cual pido un fuerte aplauso del estado vecino morilense fuerte el aplauso para él, bienvenido si tiene por ahí prendido su micrófono que no lo pedimos al amigo Bolívar que nos puede hacer el favor de prestarnos su micro, amigo Boli gracias, gracias, buenas tardes Iraccio, Michoacán, un gusto un placer llegar aquí con todos ustedes la verdad el estado de Michoacán, siempre hemos estado en Morelia, anduvimos por Nahuaxen anduvimos en Pátzcuaro, anduvimos para Uruapan hace tiempo y hoy nos toca venir aquí llegué a Morelia con mi amigo Chava Jiménez con Rafita Alial con mi hija, la perrita Bermúdez ahí llegamos a buena hora gracias, Daniel Hernández, un gusto volver a saludarte hermano, gracias a las cámaras como dice Hernán, largo cansado, pero la verdad que estar aquí con todos ustedes, de esta alegría que ustedes tienen, el corazón que le tienen, y la admiración a un niño, yo le digo niño porque son chamacos al lado mío pero este jovenazo que ha puesto muy en alto a Iraccio en su voz, en la animación en hacer buenos proyectos con sus videos publicitarios de bailes y de jalipeos hoy vamos a festejarlo él me invitó para estar con ustedes su onceo aniversario Joel Santillán, sí señor pero también yo quiero que le damos un fuerte aplauso a dos grandes personalidades que también pusieron en alto a Iraccio y que hoy están en el reino celestial y que yo sé que ustedes los quieren mucho Cherokee y a siraluense fuerte aplauso que se escuche para ellos hasta el cielo para estos dos jóvenes que llegaron para allá al estado de Morón vamos a andar montando vamos a pedir claro que sí están muy famosas estas vaqueritas de Iraccio las tenemos en las redes sociales y en otro lado Joel Santillán fuerte el aplauso que se escuche música maestro de la banda ¡Suscríbete alcalde! ¡Oh! 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 ¡Anda la buena! ¡Gracias! ¡Gracias! En el estado de Michoacán, este jovenazo Hernán Rangel, sí señor ¿Qué tenemos? ¡Adelante! Gracias amigo Carlos, antes que nada También, así como festejamos Once años de un hombre que Ha dado mucho de acá hablar Con sus palabras, sus poemas, sus dichos También Quiero agradecerle a todos y a cada uno de ustedes Por verse de dado cita el día de hoy Aquí en Irasio, Michoacán, su plaza de toro Sagrado corazón de Jesús En nombre de ese hombre Les agradece a todos ustedes Hasta se les hace raro que no Que no hable, pero ahorita Va a estar entonando algunas palabras para ustedes El amigo Javier Santillán, saludamos A los chiminos, a Chuchito Y al amigo Javier Junior, órale pues Amigos jinetes, vemos que están por ahí En embudo, el equipo vaquero bronco Los número uno de Morelia, Michoacán Equipo vaquero bronco, el ingeniero del audio Encargamos mucho por ahí su presentación Así es que se los hicieron llegar Y más adelante también que tengan preparados los de los amigos Ganaderos, tres extraordinarias ganaderías Cinco, cinco ganaderías que nos acompañan Y aquí está la presentación Equipo vaquero bronco de Coco Cruz Adelante ingeniero Se los haremos Del equipo vaquero bronco El más grande Nunca ignoran el dolor Ni menosprecian al toro Rogelio el Coco Cruz presenta El jaripeo Que pusieron muy en alto Morelia Y el estado de Michoacán Me refiero yo a Salvador Jiménez Venga fuerte el aplauso Chava Jiménez De los jinetes de la historia Que hoy está acompañando y engalanando Por ahí viene Chavita Jiménez Claro que sí Y también De la dinastía de los Leal A Rafael Leal Ahora ya váyase para el callejón de Toril Mi chanquito lo va a presentar La bajarita Miren Lo encontrar mi niña Ahí sale que lo encontrar Para que lo presente Gracias Gracias a estas niñas bonitas De aquí de Iraxio Bien Ahí está el chanquito Leal Sí señor Saludos al cunfronco Seguimos Hernán Qué gusto conocer Y saludar a estos hombres Que engalanaron La época de oro La monumental de Morelia Y otros estados El amigo Chava A Changuita Leal Y por mencionar algunos Pero también tenemos Otros jinetes en el embudo Que tienen el compromiso El día de hoy Véngase Niño Express El de casa Con su gente Iraxio Michoacán Aquí para todos ustedes El Niño Express De Iraxio Que tiene compromiso Más adelante Le estaremos dando detalles Véngase También el frijolito de Capula ¿Dónde andas frijolito? Chaparrito Merdios Los toros de acero Pero vienen haciendo las cosas en grande Órale pues Bienvenidos a todos ellos Vamos a presentar Saludos mi gente Ahora A las ganaderías también El día de hoy Nos acompaña en ventas Los chacalosos Los de Nahuansen Michoacán La presentación oficial A cargo De la voz Del amigo Joel Santillana Editado por un servidor Y el día de hoy Lo van a escuchar todos ustedes De lo que es conformado Nahuansen Michoacán Los toros chacalosos Jugando con un pretal de Ixtle Y el cajón Que está a modo Equipo Vaquero Bronco Como les gusta trabajar Y yo les apuesto Que va a ser Un trabajo extraordinario Ingeniero Por favor Le encargamos Que resciende a la tierra El agua Es clara como el cristal Y clara es la ganadería Que vive en la capital mundial Del jaripeo Nahuansen Michoacán Garza de los toros chacalosos La ganadería número uno De la sierra Una fecha En el año 2008 Con el gusto de un toro Llamado el chacaloso La gente adoptó El nombre de los toros chacalosos Es así Como surge esta galería Contando con un puro toro Majestuoso Imponente Son públicos Directamente desde la fuente El marco Luis González Juegan los toros chacalosos De la dinastía González Y que viva la brasa Con los toros chacalosos Le brindamos el aplauso Porque también vienen Desde la capital mundial Del jaripeo Desde la tierra Donde llena Todos los laborales Y familia González Le mandamos un saludo Con mucho respeto Bienvenido al amigo Marco Que tiene en mano su pretal de Ixtle Qué chulada Qué bonito Es ver que ganaderos Jueguen de esa manera Que no sea nada para nadie Únicamente que se vea Lo que trae el toro Que se vea lo que trae el jinete ¿Verdad? Jinetes De la época de oro Amigo Changuita Amigo Chava Así como en esos tiempos Bueno Es hora de presentar De la presentación específica Le mandamos un saludo Los toros Imparables Del amigo Juan Piñón Tiripetío La tierra dorada Está presente también Acompañando al amigo Juan Santillana Si tiene por ahí La presentación ingeniero De igual manera Se lo estamos agradeciendo Juan Piñón le dice A Juan Villegas Mira tocayo Allá en mis tierras doradas Tiripetío Mechuaq La gente es conocedora De Jaripeo A vero Les encanta Ver espectáculos Quiero que me acompañes Con tus toros El próximo viernes 16 de septiembre O toda vez Tocayo Luego es tarde Tú nomás Dime rana Y yo salto Bantos enterradores Quieres que te llevan ¿Verdad? 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 Un saludo Y se me pasa Alguno Por favor de decirnos Porque no queremos Dejar abajo a nadie Órale pues Amigo ingeniero Así le damos paso A lo que es la presentación De los toros y parables Del amigo Juan Piñona Me siento orgulloso De mi tierra Me siento orgulloso De mi gente Me siento orgulloso De esas personas Que nos han tendido la mano Para estar dentro De este medio de comunicación A todos Musicanos Ustedes que nos acompañan Ganaderos Jinetes Banda Muchachos Muchísimas gracias La agrupación Que viene para el baile Esto es Algo como agradecimiento A esas personas Que nos han tendido La mano De una o de otra manera Quiero agradecerles Infinitamente Hoy quiero decirles Que me siento Orgulloso Me siento contento De ser de donde soy De donde nací Y a todos Y canos Ustedes somos Lo que somos Y por eso estamos Dentro de este medio De comunicación Gracias a dos Y canos Ustedes Muchísimas gracias Les agradezco Infinitamente Nos vamos señores Gracias muchachos Así sueña La llanobla La nueva La nueva De Cira Quiero pedirle A usted Creyente Y no creyente Despojarse De su cabeza De su medio Borro Tejana Porque vamos A elevar Una plegaria A Dios Nuestro Señor Que ador del universo A nuestra Santa Madre La Virgen de Guadalupe Nosotros vamos A decir de esta manera El sagrado corazón De Jesús Que es Obviamente También nuestro invitado De honor Decimos de esta manera Señor Nosotros los sinetes No te pedimos Favores especiales Solo te pedimos Los desvalor Y destreza Para analizar Nuestra monta En todos Y cada uno De los jaripeos Donde arriesgamos La vida Señor Queremos Queremos pedirte Humildemente Que cuando llegue El último E inevitable Gran jaripeo Cuando nuestras piernas Se arrojen Con todo Y espuelas Y nuestro cuerpo Llena guante El chicoteo El januleo Del último reparo Y tu Señor Nos llames allá Contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo Y gloria Para nosotros Y nos digas Pasa hijo mío Que tu boleto De entrada Ya está pagado Con el permiso De ustedes Comienza el jaripeo Le damos agilidad Y suena El camarón De la vecina Güemes Chava A todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y no es fácil Que yo me olvide De ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se hagan ahí! ¡Ahí está! Muy rápidamente este boxeo dio cuenta del bajarito de gallería y galería Los chacalosos de la boxeo de Yocant cierran su compromiso ¡Ciegan su compromiso! A ver si invita algo por ahí Le mandamos un saludo a los windows de Ignacio y a toda su familia, con mucho respeto Las bateritas sagradas de Ignacio, próximo 20 de marzo a Buenavista Amigos Leonel y a todos los que nos acompañan de Buenavista, le mandamos un saludo Y esta es la voz de Valencia de Milito, señores Ahora sí, parejitos Ahora como a Pepe Valencia de Milito 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 ¡Eso es lo que he vivido en su muerto! ¡Ven a la cabeza de los muchachos! ¡Y esta fue guerra! ¡Eso es! ¡Tarde, pero tengo! ¡Tarde, pero hace sueño, frijolito! ¡Eso, muchachos! ¡Hacemos conmigo! ¡Para que estés frijolito! ¡Háganlo! ¡Eso! ¡Eso es lo que he vivido en su muerto! ¡Esta fue guerra! ¡A eso se vende! ¡Y que volvemos otra vez a su bebe! ¡Le hagan el espejo de los diarios! ¡Se vende! ¡Y que hagan el espejo de los diarios! ¡Y que ese aplauso sea guay! No van a la derecha de vos Yo fui más hombre y estés Yo también fui campesino Este es un solo hombre y estés Y fue el que fue en mi voz Boca de limpio no se fue Boca de limpio no se fue Con los hijos de mi pueblo Se gritaba mejor conmigo En los derechos sinceros No me pagaban a mí Nunca sabía que voy a vivir en el mundo Se sube y se sienta en un buen modo Y se queda Alguien que ya escucharon Dos y dos hermanos Quince hermanos Quince buenas buenas Hasta la vuelta lo pierde El viento de ya Se quedó con el lobo El viento de los amigos Checando, checando Y ahí está Y ahí sale Todas las manos en el aire Apretando tierra Pero no apretó la situación Y le da mucha vida Por ahí Todos pedimos de favor la luz Feliz milagros Levantan a los amigos De un recuerdo Felicitaciones por sus Once años en la locución Amigos con esa brillante Fuentan a los de un recuerdo Descundida Para ser exactos Se levanta la mano derecha Enseñate que toda esa línea Y mete Y mira fuerte Se hirca en la puerta Tratando para agarrar a su mano Tratando para agarrar a su mano Se hirca Se viene fuerte Así es como se decide Así adicta de la herramienta Este es el demonio de Transmania Cuesta los imparables Los de Compiñón Se están dando con Tonsi Este de Atonsi Lómanos en el aire Haciendo espectáculo para no Toma Ignacio Y aplausos el muchacho La gente que sabe de una buena monta Se lo sé Y esta es jugada Equipo vaquero rondo Los imparables de Compiñón Haciendo a Mancuerda Haciendo equipo Y esta es jugada para ustedes Y se va la tarde Y el aplauso que se escuche Ahí lo tiene Chava Salvador Jiménez El amigo Manuel Bueno pues que bien Mira nada más Previado por dos grandes Del jaripeo De aquí de Michoacán El Chanquito Leal Rafita Leal Y Ana Morelia de Michoacán Y Chavita Jiménez El amigo Marta Aguirre Cede otros 500 Juan Jiménez A él no pues Se me lo mueven Felicidades Ya ve mi redor A ver Por ahí Jiménez Conoce las cosas bien Y todo sale bien Viene el 911 Para Patrullo No por el día Llegamos con el racho El 27 Y quiero saludar Con su aniversario Como gran elevador De carantes Caripeos El más productor De grandes spot Para bailes Ejércitos Sí señor Bueno Volvemos al mundo Vamos a la elección Está listo todo Aquí Estamos Vamos a Carlos Queremos un saludo Por aquí En Mero Paliente Anda echando Vinoca Viene el Ana Que hubo A gusto Y también para el amigo Arturo Arturo Fuentes El resto Chapas Con el gusto De siempre Y con el todo Corazón Y con mucho respeto Siguen pisteando hermanos Siguen Pasando a nuestros Gracias a todos Disculpen que le interrumpo Por acá Nos van informando Que un carro Con placas UW En Oaxaca El cofre de los terrenos Es A lo que le gusta mucho Vamos a ver Diviento 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 El más dulce 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 Oye Yo me voy a Y me voy a Y me voy a Suelta De ahí Hasta la Siseño ¡Vamos! No, 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 no. no se preocupen, gracias pedimos en la mesa directiva del jardín de niños por Juan Ernesto la Cruz de aquí en la dirección a la rifa, las personas que compraron ¿es un cobertor o es una colcha? ah, miren, está bien bonito una colcha en color café, en varios colores es una colcha y sus cortinas ándale pues, suerte para los que compran al 5 sale el premiado el primero el número el número 32 para el primer boleto segundo número descalificado es suerte, es suerte ah, Consuelo García quedó descalificada tercer número tercer número Magdalena número del boleto 83 cuarto número número muévalo, 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 muévalo por allá la tómola muévalo, muévalo y el el número premiado es el número 50 el número el número el nombre el nombre de quién está de Adriana nombre de Adriana ya pasó a ver a ver que pase en base a la ganadora para que le hagan entrega de su premio que va el interventor de ella de la lotería nacional el amigo un gran Raquel es testigo ahí no pagado el premio gracias le dan las gracias por parte del Jardín de Niños vamos a la multa ¿qué tenemos Raquel? oye mi copa nos está pidiendo unas pequeñas manitas para ver el deporte de todos sus amigos gente que lo conoce con mucho gusto vamos a darle compasiendo precios a mi copa Santillán muchas gracias mucha gente que por ahí vino con nosotros a pedirnos sus mañanitas para él como te gusta que lo placemos dice que rienta está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con vosotros y placer a felicitarme el día en que naciste nació en todas las flores y en la tirada del botezo pues somos ya todo este público que es lo más importante vamos a la jugada déjenmela déjenmela compa Beto Milatrueno para que tú una bella se vaya suele llévelo y el mar si no hay que no se va y en aquí ya no se va en la sanquerrita ¡Buenos bien! ¡Aquí llaman, en la salida de Bona, en la salida de Bona, en la salida de Bona, en la salida de Bona. ¡Puede! ¡Gracias, amigos! ¡Aquí está la jugada, porque le crean como los grandes! ¡Sí, que llaman a las callas! ¡Sí, señora! ¡Me olvidemos! ¡Buenos bien, amigos! ¡Aquí están las cosas! ¡Aquí se dan al centro de nuevo! ¡Gracias por ver el video! ...ofender a nadie, ni mucho menos, son cosas que simplemente se toca el tema, se dice, se realiza, se protege y lo decimos. Hoy nos damos cuenta que también viene una ganadería importante, varias ganaderías que nos acompañan, en el cual se respeta también el pretal que hoy han metido, de Istle, en el cual se utilizaba en aquellos años atrás. ¿Estamos de acuerdo, Chava? ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el micrófono y usted lo va a decir de viva voz. Buenas noches, amigos. Para mí es un placer haber estado aquí en el aniversario de nuestro amigo Joel Santillán. La verdad, han cambiado los tiempos en el jaripeo, pero yo lo conagrado que hay muchachos que le echan ganas, hay varios jinetes que le ponen corazón a lo que hacen, y eso es lo que hace falta, que la gente le ponga corazón a lo que haga. ¡Hagas lo que hagas! ¡Siempre hazlo de la mejor manera para que todo salga bien! Y la verdad, sí ha cambiado mucho el jaripeo, porque aquí hay gente todavía que se acuerda de los toros tirados. Me estaba diciendo un güero hace rato, me dice, yo me acuerdo cuando viniste en el 74 a la Guadalupana de Quiroga y montaste un toro, un toro barcino tirado de suelo. Dice, y no llevaba premio y te pegó. Sí me pegó, no me tumbó. Entonces, recordar que desde aquellos años el jaripeo poco a poco ha ido evolucionando, tal vez para bien, para algunos, y algunos otros para mal, pero la gente que nos gusta el jaripeo de corazón, pues hay que tratar de que se haga de la mejor manera. Ni ventajas para el ganadero, ni ventajas para el jinete. Que sea pareja, que sea pareja la pelea. Y pues, amigo Joel Santillán, la verdad, muchas gracias por prestarme su micrófono. Bueno, la verdad, es un honor haber estado aquí contigo con la voz de oro de Iraxo Michoacán. Por aquí le hablan mi amigo Joel. ¿Quién le va a montar el vaquero? ¿Quién se llama? ¿El vaquerito de Iraxo? Por ahí hay un cambio en el cajón, un cambio en la monta. Así es de que, pues, todo listo. Al parecer el jinete ya las trae puestas. Únicamente el vaquero es el que va a montar este toro. Bueno, pues ya dicen los amigos ganaderos que ya trajeron el otro toro. Así que después de este gato abonador, viene el brinco Sierras para el Pikachu de Villapateo. Que se esté preparando. Hay un cambio de jinete, lo monta el vaquero de aquí de Iraxio. ¿Cómo te va a montar este toro? ¿Cómo te va a montar este toro? Antes de nada, antes de todo, también, mira, de este lado, Alfredo, se lo damos a amigo, como lo conocemos, amigo Pelos. En aquellos años también muchas montas. Y va a ir a este muchacho Pikachu de Villamadero. De allá de la tierra de Jaripeyén, Imperial. Vamos a ver qué tal la grama, mi amigo. Vamos a ver qué tal la grama, mi amigo. Vamos a ver qué tal la grama, mi amigo. ¡Gracias! 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 ¡Es la música de Ricos! ¡Gracias, muchachos! ¡Hoy quiero dejar un estilo, con el negro, con el lato... ¡Uida contra la mía, mi mente! ¡Azisco va a repetir el dolor! ¡Uida contra la mía! ¡Y no me vas a arrancar! ¡Puda la suerte del mundo! ¡Ya nos perdes! ¡Verdes, Amar! ¡Ah! ¡Ese es un hito a la maquinaria! ¡Gracias a la Cintena! ¡Pero siempre está incorporando! ¡Nunca pudo llamar a la de Tic-Toc! ¡Onde la dramática es Tic-Toc! ¡Le explica el quimera! ¡Lucha sin duda alguna! ¡Vaya, mis amigos! ¡Ahí quedó! ¡El Tic-Toc de la maquinaria del amigo Johnny Rambo! Amigos, Cintena, lo minimizamos. Lleva la golpe, obviamente, al caerse de un toro. Es obvio que llegue un fuerte golpe. Vamos a revisarlo si están por ahí los paramédicos. Y que le diga alazo rápidamente. No va a ser una de malas. No pasa nada, todo está seguro. Pero no, no falten las circunstancias. Gracias, mis amigos. Aparte, el amigo Fuerza Antillana, un servidor, Carlos Carmeya. Amigo Bolívar Calderón. Damos las gracias por acompañarnos, mis amigos. Se quedan en muy buenas manos. La batalla no duerme. Y más adelante, Fuerza N. Amigos filmadores, imagen del reparo. Carimpeo 360, filmaciones Hernández. Fuerza imperial, producciones. ¡Hola! Me la perdonó, compadre. ¿Qué pasó? Producciones, Rosales. Gracias por acompañarnos. Gracias a ellos también. Nos damos mucho que conocer. Amigo Daniel Hernández, filmaciones Hernández. Una de las cámaras que hemos seguido desde que éramos niños. Siempre que no veía al amigo Daniel vendiendo películas en todas las plazas de toros. Ahí estamos mis hermanos. Reciban un saludo a través de las cámaras del amigo Daniel. ¡Ánimo! Continuamos. ¡Banda ya no verde! Para esta ocasión retiramos a él para que le demos pie. A la siguiente agrupación para que se quede con el maire. Allá está la quinta de la bolita de el jamón. ¡Es otra cosa! ¡Gorda ya no verde! ¡Gorda la marcarita de ese grado corazón! ¡Gorda ya no verde! ¡Gorda ya no verde! ¡Gorda ya no verde! ¡Gorda ya no verde! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.